La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días su vida, su muerte y su resurrección por sus buenas obras puedan alcanzar los diálogos bienes eternos del cielo, por Cristo nuestro Señor Amén Estos hijos nos recuerdan la luz de Cristo que está siempre encendida, la gracia y la fe y que nos recuerdan que debemos estar siempre con los solapares encendidas esperando que el Señor rey nos llame y nos encuentre siempre en la aclamación y cantando su alabanza con los solapares encendidas a cada época si lo vamos a decir le rogamos a Dios para que Dios le consiga a Alberto y a Ángela salud y paz trabajo y alegría lo vemos al Señor le rogamos al Señor para que apoyemos en la fuerza divina a la desplaza de un hogar acogedor verdadera y que es logística roguemos al Señor le rogamos al Señor para que viviendo para que viviendo la infinidad de su hogar nos llenen sensibles a las necesidades y sufrimiento de la vida familia roguemos al Señor para que sean padres desplachables y sepan educar a los hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe roguemos al Señor para que los papás de Alberto y Ángela se alegren al contemplar el matrimonio de los hijos y ven en el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos roguemos al Señor para que todos los familiares y hijos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la parada eterna gocen de la felicidad sin fin y en compañía de los santos roguemos al Señor para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial y para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más conocida más comunidades de oración y de caridad fraterna roguemos al Señor roguemos al Señor por quienes hoy van a recibir por primera vez al Señor para que siempre sean fieles al amor de Cristo que se nos ha manifestado en la cruz por ellos roguemos al Señor Señor Dios Todopoderoso que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial escucha la oración y así los nuevos esposos consigan la abundancia los bienes que para ellos estemos queridos por Jesucristo Jesús Señor Amén están por eso de error pongan su mamuerta que les recuerda que los que Dios ha unido nadie no puede ser ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va implorando la bendición de Dios ella ha implorado ya esta bendición de Dios sobre ustedes con los pedazos símbolos de la unidad indisolúrgica por el amor y la amor entrega de verdad vivir todo se hace su vida puede sentarse este momento de presentar a la Santa Madre Iglesia la Santa la Santa ¡Gracias! 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 que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza anunciada para que aumente los siglos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor la dispusieron de manera formidable, que por medio del nacimiento de los niños adorna la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Con él, con los ángeles y los santos, te aclamamos cantar. ¡Gracias! 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 de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos ellos porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos ellos porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la memoria de la muerte y resurrección del hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y le damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia dependimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo Siquipredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la perfección por la calidad acuérdate de estos hijos tuyos Alberto y Ángela que en Cristo hoy han fundado una nueva familia iglesia orgánica sacramento de todo concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se cumplieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia aquí te las acorde en la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así compañera y el Padre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos tibianos comestados a los de los tiempos merezcamos por tu iglesia Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amantes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre ultimodente en la vida que es el Espíritu Santo todo honor y en la gloria por los siglos de los siglos amén y ahora llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos dejó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el voluntario de la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras presas como también nosotros perdónamos a nuestro Señor cuando dejes caer en tentación y líbranos de la mano líbranos de todos Dios Padre el Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu madre de tu pasión aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz desde con mi parte de todo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder a la paz y la humildad tú que vives y traídos por los siglos de los siglos la paz del Señor de siempre como todos de ellos en tu corazón un saludo de reconciliación la humildad de los siglos de mi casa de mi casa la humildad de los siglos de los siglos de los siglos del siglos de los siglos la humildad 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 este es el portero de Dios que quita el pecado del justo life dichosos invitados y ustedes por primera vez por esforzos y ustedes por primera vez a la cena del Señor. Amén. 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 Amén.